Buenas noches, mire dos, a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que tenemos un bombazo de noticia bastante, bastante serio. La verdad, ya no es una portada filtrada, ya no es todo lo que hemos visto esta mañana, que para mí, sinceramente, al horálogo del transcurso de las horas y demás, cada vez me parece más real todo lo que se ha filtrado y demás. Ya sabéis, de la portada de Call of Duty Infinite Warfare, que básicamente aparecía que Modern Warfare iba a ser remasterizado y demás, y si ahora lo juntamos con esto, ya chicos, demasiadas evidencias. Parece ser que en Amazon se ha, bueno, está básicamente listado, en Amazon.uk, está listado Call of Duty Modern Warfare Trilogy, y con una fecha de salida del 17 de mayo. Yo no sé qué pensar de todo esto, no sé qué superlegitimidad tiene todo esto, pero vamos, me imagino que una tienda como Amazon no lista productos inventados directamente. Exactamente. El 17 de mayo me parece una fecha muy precipitada, a lo mejor, para lanzar esta trilogía, de la que nada se sabe, ¿no? De si se va a remasterizar, para qué plataforma va a salir, bueno, me imagino que sería para Xbox One y PlayStation 4, me imagino que sería para esas dos plataformas. Pero se desconoce totalmente todo, presumiblemente, seguramente lo sepamos algo el martes, que es cuando supuestamente se va a presentar con un trailer de Infinite Warfare. Pero esto de Modern Warfare Trilogy, o esto de remasterizar la saga Modern Warfare, sí que nos pilla muy precipitados. Sí que es cierto, sí que es cierto, que lanzar en la misma fecha este juego, o sea, Modern Warfare remasterizado, cualquiera de los tres, junto con Infinite Warfare, pues eso dejaría que la gente, contando que tuviera multijugador esta trilogía o lo que sea, pues la gente yo me imagino que preferiría jugar a la trilogía original, que como digo, pues ha vendido tantos millones y sobre todo tiene muchos adeptos a estos juegos. Sería hacerse un poco la competencia de más. Además, lanzarlo a mediados de año, pues sí que sería algo más lógico, y sí que sería lógico lanzarlo el mes de mayo o así. Y luego, pues cuando salga ya el nuevo, pues que simplemente salga el solo. No lo sé, chicos, no sé absolutamente nada. Sí que es cierto que se vuelve a revivar una cosa que no me gusta que se revive, ¿no? Porque no me gusta que jueguen con los sentimientos de la gente, obviamente, ¿no? Pero obviamente aquí estamos para informar, y esto no es ninguna tontería, que se liste en Amazon no es ninguna tontería. O sea, veremos a ver si lo acaban quitando o qué. Yo por ahora lo tengo aquí abierto, aquí delante de mis ojos. No hay ninguna imagen ni nada, eso es lo que me jode en ese sentido, que podrían haber puesto la portada del juego, porque eso ya lo confirmaría o podríamos saber algo más, seguramente. Pero simplemente pues pone eso en 2016 y el 17 de mayo, nada más. No pone nada, 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 nada más. Así que, poco más que deciros. Veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo, pero vamos, tiene pinta de que algo va... Algo va a salir, algo va a salir y veremos a ver qué es lo que pasa cuando se anuncian las cosas. Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao.